En esta ocasión, nuevo video tutorial gente, hoy en el cual, pues hoy les voy a mostrar como hacer placas de presión de carmesí, lo cual es bastante fácil, bien sencillo, dirás, que es eso, placas de presión de carmesí, gracias a la nueva actualización de Minecraft 1.15, esto ya es posible, 1.15, no perdón, 1.16, esto ya es posible, 1.16, disculpen, 1.16, nueva actualización de Minecraft 1.16, ya es posible, que pues ya podemos hacer placas de presión de madera de carmesí, la madera de carmesí, pues es esta de aquí, si no mal me equivoco, si, es esta la madera de carmesí, y como es que hay que hacerlo, simplemente y sencillamente, donde podemos encontrarla, la podemos encontrar en el nether, ahí es donde la vas a encontrar, es fácil de encontrar ese tipo de madera, es súper fácil de encontrar en el mundo del nether, bueno, después de eso vienes a tu mesa de crafteo, ya que estés en tu mesa de crafteo, bueno, perdón, ya que hayas encontrado, vas a talarlos, con la mano, o con lo que quieras, con un hacha, o con una espada, o con lo que quieras, lo talas, después de eso vienes a tu mesa de crafteo, lo vamos a poner aquí, y te va a dar madera de carmesí, la madera de carmesí, simplemente la vas a poner así, no, 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 perdón, así, y que nos va a dar, nos va a dar, nada más ni nada menos que placas de presión, Y aquí están las placas de presión, a ver, déjenme pasarme el creativo para poner más, ahí está, mira, estas son las placas de presión de madera de carmesí, y se ven bastante geniales, un zancudo, y se ven bastante, bastante geniales, y aquí está, mira, ahí está, y son de esa manera, sale, ya sabes, si te gustó el video, pues dale like, comenta, comparte y suscríbete, y gracias por el apoyo que me has estado dando, gracias por el like, comentar y todo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!